La Fundación IVAN, Niños Down, mantiene una campaña permanente de tapatón y también de lo que es envases PET, mismos que son reciclados para ponernos en venta y así subsidiar los gastos que se tienen para mantener esta importante institución en nuestra ciudad. Es una actividad que nosotros tenemos, una actividad donde recolectamos tapitas y PET, una actividad de reciclaje permanente, la cual a nosotros nos genera el beneficio de poderlo cambiar y esto a nosotros nos ayuda a pagar servicios o nos ayuda a pagar material, comprar material. Es una campaña permanente que inició hace alrededor de tres años, poquito más de tres años, de la mano de los Boyescau. Ellos nos llegaron haciendo la propuesta de participar en aquel momento del tapatón, así se denominó esa campaña. Para nosotros este es un plus que tiene la Fundación porque no solamente es el que nosotros obtengamos recursos a través de esta campaña, sino que hacemos un poquito de conciencia y a su vez un poquito por el planeta en el sentido de que al final de cuentas es material que se tira. Pero nosotros lo aprovechamos, lo reciclamos y obtenemos recursos. Entonces, para nosotros es una actividad con doble causa, ¿verdad? Aquí nosotros las acciones que llevamos a cabo para la recolección es mediante el que las personas junten sus tapitas en casa o sus plásticos PET y nos lo llevan a la fundación, lo recolectamos. Cuando ya tenemos una bastante cantidad, vamos y lo llevamos a la recicladora. Hemos estado trabajando de la mano de empresas como Mineras Ausito, que periódicamente nos apoyan y nos ayudan en la recolección de las comunidades donde ellos tienen apoyo o ayuda social y ellos nos apoyan con la recolección de esto. Son imágenes de Marlene Hernández, se informan para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina